Aplausos Aplausos Es decir, el efecto placebo En primer lugar, no es producido por lo que tomas Es lo que hablábamos antes, es el contexto El placebo por definición es inerte Entonces si en algún momento produce algún efecto Per se, por la química que tiene No es un placebo Luego, la parte importante Y esa es quizá la que menos he recalcado En la charla Es la variabilidad de la respuesta a los medicamentos Y todos lo sabemos Es decir, un principio activo registra un ibuprofeno Oye, que lo usa todo el mundo Y que no creo que nadie tenga dudas Sobre todo las mujeres De su eficacia Tiene una eficacia variable Bueno, estáis sensibles Pero la eficacia incluso es variable Es variable Yo ya no hablo de oncología De los quimioterápicos y tal Porque hemos estado muchos de ellos hablando De tasas de respuestas del 10% Es decir, que hay un 80% Que no tienen un beneficio objetivo Es decir, esa es la otra parte No es que digamos Que si no sería muy fácil la medicina Es decir, si tú pudieras decir Tomar X es igual a que me pase Y Hacemos 5 enfermos Es decir, yo no necesito un ensayo clínico Para la farinitis estreptococica y la medicina Se curan el 100% Entonces, el problema es la variabilidad Cuanto más complejas son las enfermedades Es decir, si tú en depresión Tienes un beneficio clínico del 40% Es decir, que hay un 60% que no se sienten mejor Eso si no se sienten peor Por los efectos secundarios Los efectos adversos Entonces, esa es la parte Que además hace todo mucho más complicado Porque no es una cosa que se sube Una cosa encima de otra Sino que, dependiendo de cada individuo La respuesta es diferente Es diferente la respuesta al placebo Es diferente la respuesta al principio actual Y es un follón Hola Solo por saberlo Uno de los documentos de los biópatas Los biópatófilos Es que en los animales La biopatía funciona Y en los animales no se funciona La verdad es que no No conozco Pero vamos, yo estaría encantado En ver los estudios Estos son animales Claro, porque Vuelvo a decirlo Es decir, diseñar Y sobre todo la reproducibilidad De los experimentos Es... ¿Se basa en la subjetividad? De todas maneras, yo dudo mucho Es decir, la interpretación La subjetividad se refiere a síntomas Interpretar síntomas En un animal de laboratorio es complejo Nosotros hacemos estudios de toxicología Con cerros o con ratones Se puede decir No, él tiene síntomas neurológicos Pero están nerviosos y tal Se mueven más Sí lo puede sentir, ¿eh? Se puede, de hecho Sí que hay enfermedades Como en el... Por ejemplo, el déficit de atención Donde sí hay ratones Digamos, que se pueden modificar Genéticamente para que los animales Expresen lo que se llama un fenotipo Es decir, un comportamiento Que se parece a la enfermedad de los humanos Ahora digo yo De que ese comportamiento Que el animal se mueve mucho Tenga que ver con lo que le pasa a un niño Eso no está demostrado Lo sabemos Funcionamos con esos modelos Bueno, lo sabemos Hay gente que se los cree mogollón Pero... Es un tema para mí Es muy complicado Con los animales Bueno, muchas gracias Creo que es que se me oye Vale, yo tengo un par de preguntas No son temas muy personales Pero tengo dos preguntas Hay un tema Que no has tratado Y que también Se está tratando Las unidades de dolor Con acupuntura Que las están metiendo ya En hospitales Me hace gracia porque No se pueden hacer Estudios clínicos De doble ciego Con la acupuntura Porque es imposible ¿Cómo pueden estar demostrando Que realmente funciona El efecto placebo En las unidades de dolor Con acupuntura? Que yo además conozco A ver, esto es como Como todo Por ejemplo Lo que has dicho De la homeopatía No sé Le voy a poner El ejemplo O del placebo El ejemplo en el asmático Yo no sé Si el médico Al paciente este que va Y le receta un placebo Para un asma O para una alergia Le dice al mismo tiempo Una serie de consejos Para que no le afecte tanto No paséis por los olivos Ponte una mascarita Y tal ¿Realmente es un efecto placebo? ¿O realmente está funcionando? Los consejos que le ha dado Igual que en las clínicas De adelgazamiento Que vas y le dices Tenemos este tratamiento Te ponemos una dieta Y haces ejercicio ¿Qué es lo que funciona? La dieta y el ejercicio O el tratamiento Sea placebo o no Oye que lo de los perros No es La verdad Es para que los veterinarios Saquen dinero No es para otra cosa Y tengo muchos perros Pero te aseguro Que la homeopatía A los perros No funcionan tampoco Y otra cosa ¿Cómo puede ser Que los médicos Como tú has dicho Tienen que tener Una base científica Y unos ensayos clínicos Demostrados Y lo de la memoria molecular Está demostrado Que no existe ¿Cómo puede ser Que haya médicos Que de verdad En sus consultas Y estén estudiando En universidades O meopatía Que receten médicos O meopatía O meopatía Yo no lo entiendo Bueno Una o la acupuntura Este año Yo no me lo he mirado Mi ensayo De mi revista de cabezas En el libro Clínico Y se salió Un ensayo clínico Y se referenció De acupuntura En pacientes con cáncer Era un ensayo clínico Y lo que no me acuerdo Ahora es cómo Lo comparaban Aquí tenían Un método Sí, lo puedes hacer Yo creo que de alguna manera Si lo puedes hacer Por ejemplo Y se ha hecho No, les puedes pinchar En los que no son Los centros Si les pinchas En los centros aleatorios Y comparas Claro Los puntos que dicen Del cuerpo Son 360 O sea Los mismos Que los días del año No hay un punto En el cuerpo Que no sea El que dicen ellos Que se puede tratar Porque 360 Yo he visto palillos Que no perforan la piel O sea Simplemente Que el paciente Se hizo y se ha publicado Este se ha publicado Y te lo puedo buscar Y te lo puedo pasar Ya digo que tampoco Es mi pasión De tal manera Es la acupuntura Yo ni entro ni salvo Es decir La acupuntura Sobre todo Cuando he referido A analgesia Tiene una base Neológica O neurológica Que es muy conocida Las vías Estén De presidenciales De la producción De endocinas Eso es conocido Ahora ya sí Es como todo Si lo quieres sacar Dentro de fuera De lo que es De los pies de tu piezo De donde la gente Ya la caga Es decir Que vuelva a ser Un poco los principios De antes Saber lo que puedes tratar Yo soy un médico Y cirujano Pero Dios me libra Hasta hacer un apendicitis Legalmente puedo hacerlo Pero no sería No sería ético Entonces si tú conoces Un instrumento Y hasta dónde llegas Y lo usas Dentro de lo que es correctamente No me parece Y la acupuntura Para el dolor Y para ciertas cosas A mí me parece Que tiene una base Ya si de ahí Dices esto Y Montes Orégano Y aquí voy a tratarlo todo Están saliendo cirujanos Una cirujana americana Que ya ha escrito Y ha publicado un libro En el que está diciendo Que no hay Una base De todas maneras Me parece recordar Que este artículo Que te comento Sí que veían Que había una diferencia En favor de la acupuntura Pero probablemente Se estaban refiriendo A dolor canceroso O sea es una cosa Y a mí Vamos no me extraña Ese resultado No me extraña Y me parece Me parece Lógico Y luego las otras preguntas Lo del efecto placebo Si te está dando Una serie de consejos Y además te está dando El efecto placebo Claro En eso tienes que Tienes que diferenciar Cuando lo haces de una manera De investigación Es decir Incluso hay modelos Donde un médico Es el que selecciona al paciente Y es diferente Del que lo sigue Es decir Trata supremamente De controlar esa influencia Y la práctica clínica En el fondo te da igual Es decir Lo que se trata Es de maximizar Porque si además Le das consejos Si es placebo No es placebo Pero si es placebo Es transferir Si no hay nada más bonito Que un enfermo Que va a la segunda De la mano de su médico Si yo entiendo El efecto placebo Lo que cura No es el engaño En sí Son cosas generadas Por el engaño No sé si es De prepacio A mi pregunta Son cosas como Expectativas que se generan Confianza Lo que creo que es llamado El acto médico El sentirte Que quizás entendido Una serie de cosas Que no son el engaño En sí Entonces yo me pregunto Y me preguntaba Hace mucho tiempo Si hay alguien Investigando O no sé Hace unos estudios O por lo menos Teorizando Sobre qué es lo que Realmente cura Cómo funciona eso Y si se puede desvincular Del engaño en sí Para aprovechar El efecto placebo Sin tener El problema ético De estar engañando Eso es básicamente Una de las conclusiones De esta charla Es decir Yo creo que esto está En su infancia Ya no sé engaño Porque no le conoces Pero a lo mejor Este engaño Bien estudiado Es modulable De otra manera Que yo creo que Esa es la parte interesante Es decir En este momento La implicación ética Es importante Doy algo inerte En el contexto En el que estamos trabajando De Que conozco un efecto Tengo una respuesta Un efecto farmacológico Químico Definido Pero probablemente Si llegásemos A conocer bien Las bases de algo De esta A lo mejor Las podríamos Modular de otra manera Es decir Podríamos maximizarlo También De una manera Científica Como he dicho antes Identificando De una manera Conqueta Quienes tienen Más posibilidades De responder Y de alguna manera Integrando Tratamientos de este tipo Con los tratamientos Convencionales Es decir Yo creo que eso Es algo que está por hacer Y en ese sentido El efecto placebo Me parece muy interesante Como algo Para ser escribido En el futuro Es decir Desgraciadamente Si una parte De la medicina Como quita Sal de ahí Y tal Y no se ha invertido Tiempo Ni tampoco Hay las herramientas Es decir Estudiar la subjetividad Es muy complicado Muy complicado De momento La medicina Estudia la generalidad Desde hace relativamente poco Nos estamos metiendo Realmente En personalizar Lo que se llama La medicina personalizada El orgánico Todavía Realmente El único que ha hecho Medicina personalizada Hasta ahora Y lo tiene que reconocer La grande universidad Ha sido el médico De cabecera El bueno El de toda la vida El que te conoce Ese era el que había hecho Siempre medicina personalizada El caso raro Pero no lo podemos Estandarizar Hola Buenas tardes Bien La pregunta es de otras partes Me llevó un poco tarde Entonces me he quedado De estos principios Si los médicos son científicos Y entonces Un estudio O más de un estudio Demuestra que El placebo Para ciertos tratamientos Tiene efecto Entonces No hay realmente Dilema ético En prescribir un placebo Porque El placebo es El mejor tratamiento En este caso Bueno Esa es la primera parte Y otra parte Si son científicos Que no lo sé Vamos a ver Ahora Vamos a hablar de ello Si son científicos ¿Cuál es el fallo En la educación Que hace Que después de hacer Una carrera universitaria Sean capaces De prescribir tratamientos Que no tienen Ninguna evidencia Que los apoyen Bueno Y si no son científicos ¿Deberían ser luego? Bueno yo A ver Yo que hice una vez He acabado la carrera Un mes En el ambulatorio Haciendo una sustitución Realmente Bueno También he hecho medicina Ese de tercer mundo Y tal Uno no Y eso es algo De lo que no he hablado En esta charla Pero que también es importante Es decir La relación Que tienen Los Empecé hablando de eso ¿No? Los pacientes Pero la relación mágica Que hay con el medicamento Y eso es atávico Quiero decir Es algo del neandertal Del chamán Es decir La relación entre Es acosalante O sea Yo me tomo algo Algo que viene Del mundo exterior Me lo meto Para el cuerpo Y cambio Eso está en el ADN De todos nosotros Es algo realmente Atávico Yo en países del tercer mundo Si aquí pensáis La relación que tiene La gente con el medicamento Sobre todo La gente mayor En muchos casos Una relación religiosa Es decir La gente Conmulga con sus pastillas Sobre todo Los enfermos crónicos O la gente mayor Que están Prácticamente Prácticamente Todos medicados Es una relación religiosa Por eso Probablemente se concluya Porque Entra por ahí Algo Y bueno Ya si ya entra por la vena Ni te cuenta Y si duele Como una inyección intramuscular Eso en la mili También lo arreglábamos Con las De B12 Pero Pero sí que está Sí que está Esa Esa relación Que es Realmente Un vínculo De alguna manera Perverso Es atávico Porque Es decir ¿Cuál era la medicina Del chamán De hace 10.000 años? ¿Qué tenía a su disposición? Y sin embargo ¿Quién era el tío Más importante De la tribu? Es decir Esa posibilidad De gestionar La salud La enfermedad La vida y la muerte Y además También pensemos Es decir La medicina Tiene un fracaso Del 100% En el largo plazo No sé Vamos O sea Es una cosa Que fracasa En el 100% De los casos Pero que la gente No puede vivir sin ella O sea Ya me dirás Tú si te ibas A comprar un coche Con esta Y eso Eso ocurre Y luego En cuanto a lo que le pasa A la gente Pues es un poco La vibración Personal Es decir Yo conozco La gente evoluciona Evoluciona Y evoluciona Y evoluciona Las creencias Y hay gente Que tiene fe Y gente Que no tiene fe Y algún día Habrá una genética De la fe Y la fe Lo impregna todo Y uno tiene Su sistema De creencias Y es un sistema De creencias Y no cree en nada Lo siento Por los que estáis aquí Pero es así O sea Vives con un sistema De creencias Y encima El sistema De creencias Se evoluciona Y locos Los hay en todas partes Es decir Pero gente En ciencia Que interpreta Sus datos De sus experimentos De una manera Delirante Los hay Es decir El no saber A mi eso Me gustan mucho Los británicos Con los que Me formé Porque aquí En España Es Tú eres un gilipollas Y no tienes Ni idea Y ahora Enséñame Tus datos Y eso En los que estéis En la universidad En el mundo académico Pasa a diario A mi en Inglaterra Me gustaba Es decir Me importas una mierda Me das igual Ni te quiero Ni te voy a querer Y ahora vamos a hablar Y me enseñas tus datos Y te los arrebato Y tal Y lo vemos Eso Eso pasa Continuamente Mira A mi que un médico Acabe Subido en un monte Haciendo brujería Y no sé A mi no me está ya nada Dentro de lo que es La evolución Tampoco es la mayor parte De la gente Pero probablemente También es lo que más se ve Cuando no Hola Gracias por la charla En En los hospitales Al menos aquí en Madrid A muchos enfermos Oncológicos Les recomiendan Sesiones de reiki ¿Tiene que ver Con el efecto De la enfermedad Bueno Yo he encontrado Algunos casos Con la fía práctica Hay una parte De la práctica médica Que son lo que se llaman Los productos Con efecto Lo demostrado Es decir Si uno es Riguroso Hay una serie De tratamientos Que se puede decir Que no Probablemente Te pongo una Hace muchos años Había unas hierbas chinas Que se utilizaban En el cáncer de próstata Aparentemente funcionaban Y tal Era una cosa Era un cocimiento Y tal Los hierbas chinas Y no sé qué Y tal Y bajar el PSA Pero la gente Cogió Lo estudió Y en efecto Se vio que había Un antiandrógeno Ahí Y ese era El principio activo Es decir No era un Es decir Había una razón Detrás Como lo hubo En su día En la corteza Del sauce Que estaba El ácido Salicílico Y tal Para como analgésico La quinina Es decir Hay una parte desconocida Y hay que ser Respetuoso con eso Se han hecho Con algunos tratamientos El Linus Pauling Dos veces premio Nobel De física Y de no sé Ya me acuerdo Este al final de su vida Dijo que la vitamina C Era la madre del cordero Y estuvo tomando Durante años Con no sé cuántos gramos Al día de vitamina C Contra el cáncer Y murió de cáncer Pero bueno Se rayó El tío Con sus dos premios Nobel Y estuvo así Se han hecho Los experimentos Lógicamente Si investiga Se ha visto Que no tiene nada que ver Es decir Si que hay una serie De tratamientos No probados Yo cuando hacía práctica Yo diferencio Lo que es Que alguien tome Un tratamiento complementario Pero que no abandone El suyo A que abandone el sistema Es decir Vuelvo a lo de antes La frustración de la enfermedad Al final uno Quiere que le quieran Que le cuiden Que le ayuden Que tal Las cosas más básicas A veces Cuando te encuentras Alguien que desaparece Y a veces pasa Desaparece el sistema También pasó una vez Desaparece el paciente Y en esta vez Aparecen urgencias Hecha una mierda Porque había ido Un segundo médico De Valencia Que no se había conformado Con darle unas hierbas Sino que le había dado Quimioterápicos Sin estar cualificado Le había dado Corticoides Casi se la carga Y cuando casi se la carga La ponte en una Entonces cuando un paciente Abandona el sistema Por desesperación Porque es muy jodido Enfrentarte al final Esa es Yo creo que eso es A lo que hay que atender Entonces Ahí está un poco El arte De decir Bueno Si esto que vas a hacer No te hace daño Te puede ayudar en algo No te va a hacer Abandonar el cuidado El mejor cuidado Que puedes tener A mi personalmente No me parece mal Si a alguien Se le va a la olla No pero Disculpa Pero la pregunta es Si esos médicos Recomiendan Ese tratamiento Como un efecto placebo O Que hay detrás Yo no sé Que puede haber detrás De eso Porque eso ya depende De las convicciones De cada uno Pero yo lo que esperaría Es que ellos consideran Que el 90% De los tratamientos Lo que están haciendo ellos Y que esto es una medicina Complementaria A ver Yo entiendo Que el paciente En este caso Lo que recibe Es una hora De estar en un sitio agradable Con un masaje agradable Y que eso siempre es bueno Pero No sé si exactamente Hay eso detrás Y como lo vendas Claro Si lo vendas Diciendo Esto es lo que te va a arreglar Eso es engañar Si te dice Esto con esto Te vas a encontrar mejor Por lo que comentas Del reiki A ver Yo trabajo En el hospital Gregorio Marañón Yo no soy médico Afortunadamente Y en el Gregorio Marañón Dieron un curso de reiki Al ser menos Al ser menos Principalmente del hospital Entonces yo fui Al curso de reiki Porque dice Joder Un curso de reiki En un hospital Tengo que ir para luego Contarlo Aparte que es deligante Completamente Fueron dos horas De cosas absurdas Como Los Abrirte los chakras Dándote golpecitos En las manos Poner una animación Lesérgica De estas del reproductor De Windows Media Mientras ponen Una música de Enya Y tal Una cosa Absurda Y luego estuve hablando Con los que daban El curso Y demás Y nos comentaron Que hacen esto En más hospitales Que lo van Pero porque lo piden No los médicos Sino las enfermeras En general No son los médicos Los que piden El reiki En los hospitales Sino que es En general El cuerpo de enfermería Por las personas Que están con el paciente Y cualquier Tontería Que vean Que hay Un paciente De cada Enya Que de repente Estás ahí con él Que el reiki No deja de ser Estás pasando Así las manos Por encima Un poco Con tu palabra mágica Que estaba del grifo Y demás Si ven Que eso les Mejora Pues van Y lo prueban Que no hay Absolutamente Ninguna base De que el reiki Funcione No va por ninguna parte Pero yo creo Que indudablemente El efecto placebo Es el punto de vista De que hay un paciente Que está viendo Que hay alguien Que no va Le echa las pastillas Que se va Sino que está ahí Con él Y está ahí Dando el mumbo jumbo Este Y luego Desde mi punto de vista De lo que está De lo que está Más o menos pasando Pero entonces Es placebo O maniobra distractiva Porque así no te quejas Es placebo Es un placebo Claramente Pero si se da Desde el punto de vista La beneficencia De la proporcionalidad Pero es parte De lo que está diciendo él Si parte de las Terapias complementarias No son Un tratamiento Científicamente Lo hace De todas formas Yo creo que la relación Esa de médico Paciente Está sobrevaluada Sí, pero está en la Canción Puede ser Pero creo que en general Está sobrevaluada El matrimonio también Yo solo tengo buena relación Con mi ginecólogo Con ninguno más Esa es el único Que no cambio Nada más Ya Hombre, vuelvo a decirlo El que tenga Un buen médico Que lo cuide Creo que es difícil Saber cuál es bueno Es difícil saber Cuál es un buen mecánico La puede estar tomando el pie La subjetividad en la medicina Es un valle Es más de la mitad Y sobre todo En lo que es la medicina No quirúrgica Porque realmente El cirujano Vive en otro contexto Tú vas con un crómalo Y no es una fractura No es un accidente Te arreglan No sé qué ¡Pah! Allá tú Es decir Es mucho más así Pero en casos Por ejemplo En el caso del cáncer Que es el que más conozco Que muchas veces Es un acompañamiento De la gente Hasta que fallezca Al final La subjetividad Lo es todo Todo No es La terapéutica es así Bueno Sí Voy a contar un caso Y me das tu opinión Si quieres O grito bastante Para que me oiga todo el mundo Porque es que Es alusión A ver si Después de esto Es la última Si tú Si tú crees Vamos yo en la cirugía Sí que creo mucho Porque te abren Te quitan lo que molesta Y ya está Eso es fácil Y luego te mandan al oncólogo Sí Pero tú ¿Cómo puedes creer? O sea Piensas que es profesional Un médico Que te recomienda Una crema De rosa mosqueta Para una herida Y cuando le dices No bueno Pero es que no está demostrado Que esto funcione Y dice No ya Pero es que hay pacientes Que vienen Y nos dicen Que le funciona bien Eso que tiene De profesional Y de científico Que porque Tres pacientes Le hayan dicho Que funciona bien Que no saben Si funciona bien Porque a lo mejor Hubiéramos dado Una ni idea Esa es la parte No probada De la medicina La subjetividad Es muy compleja Es una práctica La práctica médica Es una práctica Compleja Incluso bien hecha Cuando se hace bien Cuando se hace bien Es que vaya más complicada Realmente es difícil Es difícil En un caso como este Yo te diría sencillamente Bueno pues Cuando hacen bien Y hacen mal Puede haber algunos casos Pueden entrar dentro De la parte Que nos ha demostrado Es decir La inmensa mayoría De las cosas En medicina Y en ciencia No están demostradas En exactas Si Hay muchas más Y está mucho más acotado En medicina No hay Por la misma razón De que yo No sé los clínicos De N igual a 1000 Pero mis compañeros Hacen cada día Ensayos de N igual a 1 Entonces no hay método Hay conocimiento Cuanto más has visto Más sabes Cuanto más has estudiado Más posibilidades Tienes de aceptar Pero vamos Te columpias Como es lógico Es decir Si uno se pone Si yo mismo me pongo En lo que se sabía De oncología Y lo que hacíamos Cuando yo empecé Hace 30 años No, si también Hace 30 Bueno, 18 Y cómo ha cambiado Es decir Cuántas cosas Que no sabíamos Se saben ¿Qué hacíamos Con las cosas Que hoy sabemos Y antes no sabíamos? Porque antes pensábamos Que sabíamos todo Eso pasa mucho En ciencia Es decir Uno piensa Que hasta aquí Hemos llegado Macho O sea Lo de hoy es todo Y tampoco encuentras Mucho pensamiento crítico En los científicos De decir Oye Es que esto a lo mejor Es algo que no conocemos Es decir Intentas explicarlo todo Y eso va evolucionando ¿Qué puedes hacer? Es decir La urgencia del momento Del paciente que tiene algo Tienes que ayudar Ponte en el caso extremo Un avión Una que se pone ahí Y se pone de pacto Yo lo odio No sé ginecología No sé nada Pero soy el que más sabe De todo el avión Puedes decir No, yo espero Que me lo voy a mirar Te tienes que tirar A la piscina Es decir Es un poco No todo el mundo Se va a venir A tratar a Puerta de Hierro ¿Y qué hacen Los que están en Murela O en Valencia O en no sé dónde? Es decir Es Hay que Bueno Como en todo el avión Hay que tener muchas cinturas Muchísimas gracias a Nacho Gracias Gracias El próximo escépticos en el POP Me parece que es el 8 de junio Pero Entran a la página Escepticos.es Para asegurarse En este mismo lugar ¿Y quién se va a quedar a cenar? Levanten las manos Para que puedan